podemos seguir adelante antes de avanzar con este video 892 del curso de Python voy a subir todos los cambios al repositorio remoto ok entonces hasta este momento hemos dibujado parte de la interfaz del reporte de ventas en un rango de fechas aparece fecha inicio, fecha fin y el botón buscar pero la tabla no se está presentando veamos a ver qué pasa entonces a ver cerramos la aplicación listo ok entonces row ventas data table table ventas generar tabla generar tabla verifiquemos que retorne un data table ese data table tiene un column incluyamos incluyamos un row que sea vacío a ver si en eso afecta uno puede suponer que el valor por defecto para rows es una lista vacía no se muestra ahí bueno y qué pasa voy a tomar el ejemplo de acá es este vendrían datos escribamos escribamos aquí copilot cree cree una lista de lista con cinco filas y cuatro columnas que genere datos ahí aleatorios vale así está bien y ahora podríamos utilizar cuál es el problema acá ya este código en lugar de ser punto contenido pasamos filas y dejamos rows vacío estos son los rows del data table estos son los datos esto se puede nombrar como dato listo y aquí colocamos rows ya así ok entonces repetimos la ejecución de la aplicación reportes ventas en un rango de fechas aún así la tabla no se muestra entonces qué voy a hacer este generar tabla lo voy a colocar directamente aquí ejecutamos otra vez ahora sí entonces si dibuja la tabla con esos datos de demostración como lo podríamos tomar porque la idea es que este table vaya aquí current es un objeto data table es el tipo de control que se asigna a esa referencia esta variable que se llama tvl venta debería llamarse ref para indicar que es una referencia igualmente para estos campos cómo resolvemos ese problema para dejar inclusive si es para dejar una tabla al principio que esté vacía porque se llena cuando hay datos un cómic que diga aquí nuevo intento de carga de datos en un data table data table ok tan 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 listo o sea si le quitamos los rows debería continuar con el dibujo de la tabla pero sin filas ok el problema está en cómo generamos una tabla y se la pasamos a la referencia esto puede ser colapsado generar vista y qué pasaría si aquí decimos red punto current qué pasa a ver ahora si aparece así queda bien un cómic solucionado el problema de referencia de tablas data table muy bien a continuación deberíamos escribir el código al evento clic del botón buscar naveguemos hasta ahí y bueno colapsamos esto y podemos quitar ahora sí qué pasa si dejamos una a ver así pero sin datos cadenas vacías al menos para que muestre una fila pero con datos vacíos entonces ejecutamos reportes ahí ahí está bien entonces entonces ahora si podemos pasar a programar la lógica del evento para el botón que hace la búsqueda entonces lo primero es leer los datos de las dos fechas y verificar que correspondan con fechas listo entonces escribamos aquí fecha inicio a ver nos da un código esperemos a ver vamos a tomar el código que genera github copilot esperamos un segundo en la esquina inferior derecha está el indicador de carga ok nos da todo este código ok entonces en primer lugar se leen los datos de los dos campos que representan la fecha realmente estos vienen a ser las referencias ahí las estoy renombrando presiono F2 cambio el nombre presiono enter leemos el current que vendría a ser un objeto de tipo textfield para ambos si están vacías se va a mostrar un mensaje que dice todos los campos son obligatorios y ya termina la ejecución de ese evento tratamos de convertir al siguiente formato la fecha que se escribe en fecha inicio observemos que se utiliza el módulo daytime no recuerdo si está importado si entonces a este método estático strp time le pasamos la cadena que tiene la supuesta fecha y debe validarse respecto a este formato el día con dos dígitos igualmente el mes con dos dígitos y el año con cuatro dígitos se va a mostrar este mensaje cuando se genera la excepción el formato de la fecha de inicio es incorrecto debe ser el formato que se espera ahí y de manera análoga para fecha fin voy a hacer un commit evaluando el código generado generado por copilot para búsqueda de ventas en un rango de fechas ok una validación adicional que se puede incluir es la siguiente que fecha inicio sea menor o igual a fecha fin entonces le puedo pedir a copilot lo siguiente ajustar la fecha final para que incluya las ventas del día esto lo haremos después escribamos aquí la fecha final debe ser mayor a la fecha de inicio es otra forma de decir lo mismo que hace poco dije debe ser mayor o igual así la fecha final debe ser mayor o igual a la fecha de inicio ok entonces aquí el mensaje del commit podría ser validación de fecha inicio y fecha final ok nos conectamos a la base de datos establecemos la conexión para el inventario y en la función ventas rango fechas tomamos fecha inicio fecha final y quedaría de esta manera la búsqueda en el select se ejecuta la consulta y cerramos la conexión y retornamos todas las ventas esas ventas deben ser objetos de tipo venta de esta clase bien ok como realizamos la conversión es muy similar al proceso que aplicamos aquí en inventario para el producto a ver más arriba en esta sección entonces donde está ventas rango fechas después de que se cierra la conexión efectuamos el siguiente proceso vale entonces eh fetch all retorna básicamente una lista entonces si la lista tiene elementos hacemos esa operación en caso contrario retornamos una lista vacía esta clase venta no está importada ahí la importamos listo entonces por cada una de las ventas que hay en el arreglo ventas el que se recupera aquí creamos un objeto venta aquí estamos utilizando una expresión de python que permite desempaquetar todas las propiedades y valores de un objeto listo entonces la función ventas rango fecha fechas así debería llamarse que se refactor retorna objetos fecha objetos venta ok listo creo que podríamos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video bueno antes un commit el commit ya está hecho realicemos un push para que los datos se persistan en el servidor remoto vamos a ver vamos a ver